¿Un poco más, mamá? ¿Acaso soy una monja? ¡Se casa mi hermano! Ahora estás comprometida, Songul. Ah, por cierto, hija. Yasin les dijo a sus padres que están invitados. Ellos tienen que estar allí. No puede ser de otra manera. Pronto serán parte de la familia. No lo sé. Ni siquiera sé si él vendrá. ¿Qué quieres decir, Songul? Tú misma lo viste. Llegó muy tarde. Está bien, hija. Está bien. Listo. Ponte tu vestido para acomodarlo. Después, revisaremos la camisa de Orhan para arreglarla. Está bien, mamá. Mamá, quiero prepararle a mi hermano un pastel de sémola. Ah, me parece buena idea, hija. Lo serviremos en la mañana. Muy bien. Podemos comerlo cuando traigamos a Orhan. Ah, lo extraño. Tengo muchas ganas de verlo entrar. Y que pueda venir a la boda. No digas de nuevo que no importa si mueres, mamá. Ah, hermana, ¿qué haces? Es que no te quedas quieta. Anda. Hermano, te vencieron de nuevo. Aiten, buenos días. Hola, Mahir. ¿Cómo estás? ¿Es verdad lo que oí? Nesed está bajo custodia. Es sospechoso de homicidio. Pero bueno, ¿y tú cómo estás? Bien. Es raro. He estado viendo cómo te preparas. Desde la ventana. Hiciste lo mismo para nuestro compromiso. Pero no era el destino. Si necesitas algo, déjanos saber. Seguimos siendo vecinos, Aiten. Mahir, ¿qué hice mal? ¿Me dejaste de querer porque te dije que quería cantar? ¿Fue eso lo que te molestó, no? Cuando dije que querías ser cantante. Ese fue el motivo, ¿no, Mahir? Nos íbamos a casar y formar una familia, ¿no? ¿Lo querías, Mahir? ¿Querías ser mi esposo? ¿O no me hubieras besado? ¡Dime algo! Aiten, estás casada y yo me caso mañana. Por favor, mírame como a un hermano. Yo a ti te veo como a una hermana. Lo que sea que necesites, avísenos. Mi familia y yo estamos de tu lado. ¿Está bien? Que tengas un buen día. Mamá, ¿qué dijo la modista cuando debo pagar? Ni lo intentes, hija. Tu vestido ya está pagado. Tu suegra no me permitió pagar nada. Ella lo pagó todo. ¿Y tú se lo permitiste? Mamá, yo quería pagar mi vestido. Debiste decirme, es demasiado costoso. Yo me ofrecí a pagarlo, pero ella no aceptó y no se me ocurrió comentártelo. Costó un dinero al madre. Feride, no debes preocuparte por ese tipo de cosas. Después de todo, ese es el deber de la familia del novio. De no ser una tradición, ¿crees que no lo habría evitado? Bueno, esa tradición me parece absurda, mamá. Es que no es justo que ellos paguen todo y yo puedo pagar una parte. Cariño, yo le ofrecí pagar una parte, pero Safiye no estaba dispuesta a aceptarlo. Hay reglas para todo. Las novias y los novios tienen diferentes tareas. Solamente tienes que aceptarlo. Mamá, ya te dije, me parece absurdo y demasiado injusto. El matrimonio se trata de cargar el peso juntos, ¿no crees? Y eso no corre para el novio y la novia solamente. También incluye a nuestras familias. Los gastos son compartidos. Así es como lo veo yo. Está listo. Siento haberlas hecho esperar. Te deseo muchas felicidades, Feride. Es muy amable. Nos vestimos similar, colores oscuros, con el cuello recto. Quiero cinco trajes, Yorgo. Claro. Tomaremos sus medidas para comenzar. Toma nota, Ismael. ¿Cinco trajes no son demasiados? No lo son. Debemos vernos bien. Deja que te midan y no te preocupes más. ¡Mamá! ¡Saldré un rato! ¡Jugaré fútbol en el vecindario! Está bien, hijo. No te ensucies. Está bien. ¿Qué le daremos a Feride, mamá? ¿Hablaste con papá? No he podido. ¿Cómo preguntarle, hija? Ya hemos gastado mucho más de lo que podíamos. Ahora me avergüenza hablarle de joyería y demás. Pero tenemos que darle algo de oro. Es tradición. Madre, ¿está aquí? Ay, mi linda nuera. Bienvenida. Se lo agradezco. La puerta estaba abierta, así que entré. Hiciste bien. Ven, siéntate. No, no vine para quedarme. Vine a agradecerles. ¿Y eso por qué? Hoy fui por mi destino. Ah. Es muy hermoso. Me han apoyado tanto, mamá Zafilla. Ay, pero ¿qué cosas dices? Que lo uses con gozo, mientras te guste y te haga feliz, para mí es suficiente. No podría no gustarme. Es muy hermoso. Para el proveedor. Selim. Hola, señora. ¿Nesher está? ¿Aún no llega? No, no pudo venir aquí hoy. ¿Qué quieres decir? Anoche vino la policía y se lo llevaron a la estación. Aún no lo han liberado. ¿A la estación? ¿Por qué? ¿Por qué se llevaron a Neshted? No me enteré por qué se lo llevaron. Pero si hice algo, le avisaré. La llamaré enseguida. Apenas salga, se lo prometo. No miré. No me moveré de aquí. Señora, no le gustará que esté aquí. Él le dijo que se quedara en la casa. Vamos, uno de los hombres la llevará. Le aseguro que la llamaré. Apenas me enteré de algo. Prométemelo. Lo prometo. Está bien. Osmán, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Necesitan ayuda para la boda? Todo está bien, gracias. Vengo de clases. Quería venir antes de ir a la tienda. Los apuntes de la clase de hoy. Los tomé para ti. ¿De verdad? Es que sé que no querías retrasarte en clase. Sé que te preocuparía eso. Me conoces bien. Te lo agradezco. Buena molestia. No lo fue. Me obligó a prestar atención en clase. Ya debo irme. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. ¡Osmán! Me aburre estar todo el día en casa. Caminar un rato me distraerá. ¿Está bien? Y cuéntame, ¿cómo están las cosas? ¿Todo bien en la universidad? Todo bien. Solo ha habido algunas discusiones. ¿Y cómo está Cinep? ¿Voy a clases? La verdad, no sé. ¿Muchas personas? No. El salón estaba vacío. Pero no pensé en buscar a Cinep Zungul. Estaba tan ocupado tomando apuntes que no me fijé. Bueno. Mejor me voy ya. Te agradezco mucho por los apuntes, Osman. Eres muy amable. No hay de qué. Hasta luego. ¿Regresarás? Así es. Buenos días. Su señoría. Me ha seguido a dondequiera que voy. ¿Qué pasó? ¿No nos veríamos más tarde? Mahir. Dime, mi amor. Tengo algo que pedirte. Feride, me estás asustando antes de casarnos. Has estado pidiéndome cosas desde esta mañana. Ah. Entiendo. El asunto es serio. Dime qué pasa. Mahir, por accidente escuché algo. ¿Qué fue? Fue muy incómodo. Yo solamente te quiero a ti. Nada más, mi amor. Por favor, dile a tu madre que no se ponga en una situación difícil. No tienen que comprarme ninguna joya. Yo no le doy importancia a ese tipo de cosas. Si se endeudan por mi culpa, me sentiré pésimo. Mi considerada dama. Las bodas son así, Feride. Una casa donde habrá una boda es una casa preocupada. Sucede siempre, seas rico o pobre. Y es un día feliz para nosotros y para ellos. Está bien, pero nuestra felicidad no tiene que ver con dinero, Mahir. Por favor, no dejes que pidan prestado. No deberían endeudarse. Habla con tu madre. Feride, si mi madre dice que te dará algo, no diré nada. Pero si dice, no daremos nada, entonces le diré, para Feride esas cosas no son importantes. Pero si ellos no inician el tema, no puedo decir nada. Quieren hacer lo mejor posible para que sus hijos sean felices. Pero si les decimos que no, los haremos sentir mal. Lo sé. Qué difícil es esta parte de casarse. Deja todo a un lado, que las cosas sigan su curso. En unas semanas hablaremos de lo hermoso que estos días fueron. En nuestra casa. En nuestra cama. Muy, muy solos. Mahir, hay gente afuera. Contrólate. Me voy antes de que pase algo más. Basta. Me voy de aquí. Te casarás conmigo. ¿Qué más quieres, su señoría? ¡Oh! ¡Mahir! No hay nadie. Nadie vio nada. ¿Cómo me hablas de esa manera? ¿Qué es eso de que más quieres, su señoría? Estamos uniendo nuestros destinos. Seremos compañeros de vida, Mahir Kara. Eso es correcto. Dentro de poco serás Feride Kara. ¿Sí o no? Dime lo contrario. Bueno, eso es cierto. Me voy. Llegaré tarde por tu culpa. Que le vaya bien, su señoría. Regrese pronto. Buenos días, jefe. Hola, buenos días. Mire, traje rosquillas. Prepararé té. Qué bien, muchacho. Buena idea. ¿Estás ocupada? ¿Podemos hablar un momento? Está bien, pasa. Puedes entrar. Puedes tomar asiento. Pasa. ¿A qué le debo tu visita? ¿Estás enterada de lo de Neshted? Por supuesto que sí. Soy su esposa. Solo me dijeron que está detenido. Nadie dijo por qué se lo llevaron. No me dan ninguna información. ¿Tú sabes algo de por qué se lo llevaron? Según me dijo la policía, Neshted está en la cárcel por homicidio. ¿Qué? ¿Homicidio? Fue lo que dijo el comisario. Si preguntas si lo hizo, no lo sabría realmente. Pero yo conozco a Neshted. Y sé muy bien que puede perder los estribos. Dios mío. Estoy tan triste como tú. Pero tu situación es aún peor. Si encierran a Neshted por homicidio, Dios sabrá cuánto tiempo estará encerrado. Te quedarías sola mientras estás embarazada. ¡Qué tristeza! No se lo desearía ni a mi peor enemigo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya, no llores más. Te traeré un vaso de agua fría, ¿sí? Eso sí te ayudará. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a tu casa. Gracias, hermano. Ven conmigo, Orhan. Ven conmigo, Orhan. No te preocupes, Orhan. Harás lo que debes hacer en su debido momento. Pero primero recupera el tiempo que perdiste en prisión, está bien. Atiende a Orhan. Muy bien. Sí, jefe. Haz lo que él pida. Buen apetito. Gracias, hermano. ¿Todo esto es de él? Así es, hermano. Bienvenido. No deberías comer solo. Déjanos hacerte compañía. Dios mío, has llorado mucho. Debes parar de llorar. Tienes una vida dentro de ti ahora. ¿Cómo? Aún no puedo creer lo que está pasando. El destino. Debes lidiar con lo que está pasando y cuidarte. Te llamaré si sé algo. Ahora no llores más y cuídate mucho. Gracias, Aiten. Me da mucha pena tu amabilidad, pero no sabía a dónde ir. Has sido muy amable y yo me he portado muy mal contigo. No te sientas triste. Cuídate mucho. Muchas gracias. ¡Pase! ¿Estás ocupado, Ardán? Magir, bienvenido. Muchas gracias. Toma asiento. Eh, eh. ¿Cómo te va? ¿Listo para la boda? Casa lista. Traje listo también. Solo necesito algo que tú tienes. Por eso vine hoy. ¿Y qué será eso? Un auto para la novia. ¿Nos prestas el tuyo? Pero por supuesto que sí, Magir. Mi auto es tuyo. ¿Quieres una taza de té? Seguro que sí. ¿Cómo va el trabajo? Va bien, va bien. ¿Ese es el mafioso que esperábamos? Así es. Es el más rápido. Y no tiene ni un poco de piedad en su ser. Y odia a los Kara. Está muy dispuesto a matar a Magir. Bien. Muala, yo abriré. Ah, qué bueno que llegaste. Mis padres te esperan. Buenas noches, su señoría. Perdóname. Bienvenido. Estoy nerviosa. No eres solo tú, amor. ¿Cómo están? Papá, mamá, Magir ya está aquí. Bienvenido, Magir. Muchas gracias. Son para usted. Es muy amable. Son muy hermosas. Muchas gracias. No hay de qué. Muala. Bienvenido, Yarno. Gracias por aceptar la invitación para cenar con nosotros. Muchas gracias. Es muy amable por invitarme a cenar. Eres bienvenido. Vamos a la mesa. Ven, vamos. Siéntate aquí. Bueno, muchas gracias. 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 Bienvenido. Estamos honrados. Gracias. ¿Y dónde está la pólvora? Atiene un asunto privado. Yo me encargaré esta noche. Sígame por aquí. Gracias. Y en vosotros. Acabaré para cenar. Gracias. Cabeas. Conoceré. Acabaré. 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 ¿Desea algo más, señor? Es suficiente. Gracias. Es suficiente. Disfrútelo, señor. Gracias. Mahir, hijo, preparé la cena yo misma porque vendrías. ¿Te gusta? Toda la comida está deliciosa. Mahir, ¿Querime me comentó que rentaron una casa? Así es. Cerca del vecindario. De buen tamaño. ¿Pero es muy pequeña o no? Y deben usar una estufa. Sí, pero entibia rápidamente, papá. Es muy acogedora. Ya van a ver. Además, recibe mucho sol. Mahir se ha encargado de eso. La ha dejado hermosa. Así es. Nos encanta esa casa. Bien. Nos servirá. Tan pronto como Kerime me lo dijo, decidí hacer algo. Compré un bello iluminado y espacioso apartamento para ustedes dos. En Nisantassi. En Nisantassi. En Nisantassi y con calefacción. Abrieron un atelier de mobiliario que traerá productos directamente desde Italia. Sé que tomará un poco de tiempo, pero es algo que tenemos de sobra. Ya que ustedes irán de viaje en su luna de miel por unas semanas, pensé que nosotros podríamos decorar la casa para que estén cómodos en su regreso. No, no tendremos luna de miel, papá. ¿Quién lo dice? ¿Kerime? Su regalo de bodas. 20 días de crucero por Europa. Abordarán un barco en Atenas y navegarán por toda Europa en una embarcación muy lujosa. Tu madre insistió. Es el crucero que pasa más tiempo en Italia. Fue su idea. Dice que te gusta mucho Venecia. Visitarán lugares fantásticos en su luna de miel. Pensamos que sería el mejor regalo para una pareja joven. Son muy amables. Se tomó muchas molestias. No había necesidad. Necesario o no, no importa. No discutamos sobre eso. Mi querida Feride es mi primogénita. Y es mi única hija. Quiero ver su felicidad y cumplir mi deber como padre. Es mi mayor deseo. Si rechazan la casa y el viaje, me ofenderán. Queremos agradecerte por pensar en nosotros, papá. A ti también, madre. Muchas gracias. Zongul, ¿estás bien? Zongul, ¿estás bien? Le das la espalda cada vez que lo ves. Siempre frunces el ceño. Tu hermano lo notó y me lo dijo. Yacin viene y Zongul huye. No, mamá. No es así. ¿Lo imaginaste? Mira, quizás no dices nada para no preocuparnos por ser la víspera del matrimonio de tu hermano. Pero si sucede algo, dímelo. Madre querida, no debes preocuparte. ¿Está bien? Mamá, ¿puedes venir? Está bien. Cuando su corazón late por alguien más, tu corazón se detiene. ¿Qué sucede, hija? Tómalas. Puedes obsequiárselas a la novia. Ya no nos avergonzaremos. ¿Cómo conseguiste esto? Le pedí a Erdal un adelanto de mi salario. Dios bendiga a Erdal. Fue a la casa de empeño. Mi buena y considerada hija. Gracias a ti quedaremos muy bien. Gracias. Mahir, supongo que ustedes siguen la tradición de buscar a la novia en su casa, ¿cierto? También la teníamos, Mehmet Zahim. Parece que olvidaste que me buscaste con hombres tocando tambores y el clarín. Pero eso ya no se hace entre los nuestros. Pero seguro a Mahir le importa. Está en lo cierto. Buscamos a la novia tocando el tambor y clarín. Dejará la casa de su padre con alegría. Me parece muy apropiado. Me agradan este tipo de tradiciones. ¿A qué hora vendrás aquí, yerno? Vendremos a las seis a buscar a Fride. Me parece bien. ¿Vedad tendrá el auto listo para ustedes? Discúlpeme, ¿qué auto preparará para nosotros? El auto nupcial, por supuesto. El más adecuado sería mi auto. No es necesario, por favor, no se preocupe. Yo vendré con el auto nupcial a buscarla. Pero, según sé, tú no tienes ningún automóvil propio. Pero está mi auto, papá. Puede ser el auto nupcial. Eso tampoco es necesario porque yo ya me encargué de resolverlo. El auto de Erdal será decorado. Así es más apropiado. Eso está decidido. Por favor, no lo discutamos. ¿Quieres decir que usarás un auto prestado para la boda? ¿Cuál es la diferencia, madre? Prestado o no, el auto nos llevará a la boda. Eso es lo importante. Está bien, hijos. Como ustedes decidan. Discúlpenme, ya debo irme. Pero si acabas de llegar. Estábamos conversando muy tranquilamente. Querido Mehmetzai. Mañana será un día muy ocupado para él. Quizá Mahir quiera descansar. Esta también será su casa. Ya tendremos tiempo de sobra para conversar. Su nueva casa tiene un balcón increíble con vista al bósforo. Podemos conversar ahí de ahora en adelante, ¿cierto, hijo? Buenas noches. Igualmente. Espera un momento. Mañana nuestras vidas cambiarán mucho. Deseo para ti buena fortuna. Amén. Acompañaré a Mahir. Está bien, hija. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Buenas noches, Feride. Oye. Podemos hablar, Mahir. Creo que es importante. Por favor. Espérame. Hagamos un brindis. Por la libertad. Por la libertad. Si uno pierde su libertad, se convierte en un ave sin alas, Orgen. Ahora puedes volar. Mis alas regresaron más pronto gracias a ti. Me has dado todo lo que necesito. En especial la bienvenida al salir de prisión. Te preguntas el motivo de eso, ¿cierto? Hermano, mi papá no tuvo muchas consideraciones conmigo. Siempre me trataron como al hijo inservible. Ahora obtengo toda esta amabilidad y reverencia. Y me gusta. Pero no dejo de preguntarme por qué lo haces. ¿Cuál es el precio de todo esto? El mundo está lleno de placeres. Para aquellos que sufren para alcanzarlos. Estoy listo para toda clase de sufrimiento. Eres fuerte, Orgen. También muy valiente. Pero no estoy seguro que puedas hacer lo que tengo en mente. Tu valentía es como yo espero. ¿O tienes un punto débil? Hermano, ya tomé mi decisión. Tu camino es el mío. Si hay algún encargo, lo haré con placer. Sea lo que sea. Lo que sea. De acuerdo. Ahora escúchame muy bien. Tu primer trabajo. Diga. Escúchame atentamente. Mahir Kara tiene un muy buen amigo abogado. Él fue abogado en el caso de su padre también, Erdal. Usarán el auto del abogado mañana. Verás. Mahir lo dejará. Para que lo decoren para la boda. Denlo en cuenta. Sí, señor. Me encargaré de eso. ¿Y no hablaremos entonces? No quiero discutir antes de la boda. Pero no podemos despedirnos así, Mahir. Por favor, dime por qué estás enojado. ¿No sabes que me molestó? Toda la noche agradeciéndole a tu padre por todo. Pero yo solo esperaba que dijeras, Mahir y yo hablamos sobre eso. Aceptaste todas las imposiciones de tu padre. Tenemos una hermosa casa, Feride. La decoramos nosotros mismos. Pero te olvidaste de eso. Tú ya lo sabes. Yo no viviré en ese apartamento. Así es mi padre, Mahir. Quiere hacer feliz a su hija, siendo parte de nuestra unión. Déjalo que actúe como un padre. Feride, no tengo objeción de eso. Pero uno es quien decide dónde vivirá. Creo que se está entrometiendo. Y no puedo permitirlo. Lo siento mucho. Mi padre es así, Mahir. ¿Qué es lo que puedo hacer? Además, no quiero perderlo otra vez. ¿No puedes entenderlo? ¿Qué pasaría si lo aceptas? ¿Qué perderías? ¿Qué pasó con hacer todo por mi felicidad? Mi amor, ojos de gacela. No pongas esa cara. Hablemos de esto luego. Es nuestra última noche separados. Desde mañana, nuestras manos no se separarán. Permíteme solucionarlo. No intervengas. Me encargaré de tu padre. Pero debes confiar en tu esposo. ¿No te parece increíble? A partir de mañana, seremos marido y mujer. Y con la voluntad de Dios, seremos padres muy pronto. Puedo aceptar todos esos títulos contigo, amor mío. Yo también. Atravesamos tanta oscuridad, Mahir. Calmamos el dolor con esperanza. Pero el día llegó finalmente. Mahir y Feride serán felices por siempre. Amor mío. Mañana será el primer día de una nueva vida. Dios escuchó mis oraciones. Mi vida será tuya. Mahir, ya vete. Ese vete no es exactamente un vete. Fue más un no te vayas, quédate conmigo hasta el amanecer. Ya, Mahir, harás que me sonroje. Adiós, hasta mañana, mi amor. Siempre estás en mi corazón y en mis pensamientos. Y tú en los míos, Mahir. Ya vete, puedo irme sola. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Ya vete. Ya vete. Adiós. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.